¡Vamos! Quiero darte todas las cosas que tengo La fuerza que llevo adentro mi tiempo Quiero aprender a cuidarte Quiero amarte y no perder un instante Quiero quererte sin trapas, sin miedo Con un amor verdadero Quiero darte mi libertad de mi vida Y desnudarte el alma querida Y no dejar de abrazarte Quiero amarte y estar un poco loco Quiero entregarte mucho de a poco Por todo lo que esperaste Quiero darte las cosas con que soñabas Cuando en tu mundo mi amor esperabas Que yo viniera a buscarte Quiero amarte con este amor verdadero Quiero que sepas que vine a llevarte Que sepas cuánto te quiero Quiero darte mi libertad de mi vida Y desnudarte el alma querida Y no dejar de abrazarte Quiero amarte y estar un poco loco Quiero entregarte mucho de a poco Por todo loco Por todo lo que esperaste En tu mundo mi amor esperabas Quiero que te mandara tu amor Quiero que te mandara tu amor Mi libertad de mi vida Y de enudarte el alma querida Y no dejar de abrazarte Quiero amarte Y estar un poco loco Quiero entregarte mucho de a poco Por todo lo que esperaste